Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. He puesto suelos, he puesto lavabos, he puesto la llena, he puesto puertas, es que he puesto todo aquí, porque aquí no había nada, he puesto todo yo, y si las vecinas preguntan, es que he puesto todo, he reformado la casa entera, ¿y de qué me ha valido? De nada. ¿Cuántos vivís aquí? Cinco. ¿Y los niños qué edad tienen? Tengo un sobrino con 15, una sobrina con 10, y una sobrina con 7 meses. Y se ha ido, me daban miedo. Y mi madre que no quería que estuviesen aquí los niños, y mis hermanos, mi niña, y se han tenido que ir. Y es que tiene todo aquí los médicos, las vecinas, que es que la quieren un montón, a mi madre. Vamos a parar, este desahucio lo vamos a parar, este desahucio lo vamos a parar. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Hasta septiembre! ¡Hasta septiembre! ¡A la gente grita, a la de la plantilla, a Manu, a todos, a todos, a todos, muchísimas gracias por apoyarnos a todos! ¡A todo mi barrio, muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a todos, a todos! ¡La lucha es el único camino! ¡A la lucha es el único camino!